Amador Vidal, bienvenido a CDRAS. Hola, buenos días. ¿Cómo lo estáis llevando por Vivianzo? Tuvisteis por ahí unas semanas complicadas de pandemia. Sí, la pandemia se complicó, bueno, en parte debido a que aquí hay un geriátrico y bueno, ya sabéis que los geriátricos suman en la cuenta de infectados COVID y llegó a haber 90 personas infectadas allí, en un ayuntamiento pequeño como Vivianzo, pues la verdad que afectó mucho. Pero bueno, también había mucha gente fuera, ahora estamos bastante bien. Hay creo que apenas cinco casos en todo el ayuntamiento y a ver si nos mantenemos así. Sería un fundamental para vosotros, ¿no? Lo hablaba también en la entrevista que le hacía Pedro Fontes y también con Roberto Méndez. En el ámbito deportivo quizá los que lo estáis pasando peor sois los preparadores porque si no hay carreras no hay negocio. Sí, es verdad y bueno, ya sabéis, el año pasado pues hubo casi medio año perdido o sin casi y después, bueno, al final aún se fue salvando la cosa un poco pero eso no quita de que el año fue bastante mal en ese aspecto. Pero bueno, nos valió a mí concretamente, teníamos muchas cosas pendientes, muchas cosas que resetear, digamos, y si no fuese una situación de estas sería bien difícil hacerlo. Y lo hicimos, lo que pasa es que después ya empezaba a ser demasiado. Ahora espero que este año se recupere, poco a poco, no creo que estemos 100% para todo pero bueno, a ver si vamos aguantando el año. Pero bueno, de nada, hay que quejarse porque esto es complicado para todos y nosotros somos unos más. Parece que poco a poco las carreras van arrancando, lo estamos viendo cada fin de semana. ¿Tú eres de los que ve el vaso medio vacío o medio lleno? ¿Arrancaremos en breve? ¿De verdad cumpliremos esos plazos de finales de abril, mayo? ¿Tú qué crees? Yo el vaso lo veo más o menos. Pero no sé, yo creo que en abril si va para carreras, bueno, ya sabéis, está programado el rally de Córdoba y el de Lorca, Campeonato de España. Hay rumores que igual ya tienen que aplazar alguno, no sé. Yo creo que antes del verano sí esto estará funcionando y además algún día hay que empezar. No sé qué se podrá hacer, pero yo soy optimista en este caso, lo veo medio lleno. Y una de las grandes novedades con la que se empezará este año es con ese supercampeonato. A ver, ha generado muchísima polémica. Yo quiero saber tu opinión, ¿supercampeonato sí, supercampeonato no? Yo ya era pro supercampeonato antes de que ni se hablase de él. Esto yo lo llevo diciendo 15 años. Yo creo que sí debe haber un supercampeonato, nada de supercampeonato. Debe haber un campeonato de España mixto, como hay en todos los países que la geografía lo permite. Hay países que no tienen asfalto, otros no tienen tierra, pero en un país como España no tiene sentido un campeonato de cada especialidad. Yo siempre lo vi, que es la solución que tenía que haber, y nunca llega tarde ninguna cosa. Y yo creo que no hacía, esto es claro, es opinión personal, cada uno opina y yo pues también opino. Bueno, no hacía falta tanto tránsito, digamos, tanto adaptación. Es cambiarlo de hoy para mañana y punto. O sea, se venden muchas mentiras, yo creo, en cuanto a que cuesta mucho más, que tener un kit de un coche, que no sé qué, pero bueno. Esto es el pan de cada día en el automovilismo de rallies, que bueno, tenemos que un poco adaptarnos a todo lo que pasa, pero el 5% de un presupuesto de un campeonato no puede ser determinante. ¿Lo probarás como preparador o si también te vas a animar como piloto? Como preparador espero probarlo, como piloto lo probaba encantado. Pero bueno, si tienes mucho trabajo, te cuesta estar también concentrado en las carreras y la verdad que será muy difícil. Igual, alguna carrera, pues sí. A mí el año pasado no iba a hacer nada, al final salí en el crío N5 en Ferrol y bueno, me salió una semana muy complicada en cuanto a lo familiar, no por ningún problema, sino porque tenía mucho lío y la verdad que apenas lo disfruté, pero bueno, al final pues más o menos salió. Y este año pues me encantaría hacer alguna carrera, pero lo veo difícil y si lo veo difícil porque tengo mucho trabajo, pues poco viene mal. Volviendo al amador preparador, vuestra apuesta de presente y de futuro, como están haciendo otros preparadores, son los vehículos N5, ¿no? Baratos y resultones. Son más baratos con respecto a los que son más caros, pero son más caros de los que son más baratos. Entonces, bueno, nuestro producto N5 es un producto que efectivamente, como preparadores nos da mucho prestigio y nos hace estar muy al día tecnológicamente y nos gusta mucho, nos gusta mucho, lo que pasa que después hay que llevarlo a cabo, digamos, hay que vender muchos coches y habría que ganar dinero y competir. Ahí ya lo tenemos más difícil porque la competencia hace precios mejores y bueno, y nosotros tampoco no es, digamos, nuestra punta de lanza ahora mismo el N5, sino es un producto más de los que tenemos, estamos orgullosos de ellos y de que los pocos que hagamos, pues intentaremos que sean siempre los mejores. ¿Cuál es el producto estrella de AR Vidal? Realmente no hay ningún producto estrella. Aquí el producto estrella de AR Vidal, y siempre fue como empresa, es tocar un poco de todo. Es una empresa familiar, pequeña, como ya sabéis, e intentamos salvar los muebles con todo. Tenemos incluso, llevamos coches de calle, que no tienen nada con la competición, tenemos servicio Hyundai, ahora fuimos con yo durante muchos años y ahora somos Hyundai, y tenemos servicios de grúas, tenemos, hacemos todo un coche del 0 al 100, banco de potencia, tenemos banco de suspensiones, hacemos suspensiones también, o sea, en un coche de carreras hacemos pues prácticamente todo, ¿no? Y tenemos R5 para alquilar, como ya sabéis, los Volkswagen Polo, tenemos clientes con distintos modelos de R5, tenemos el R4 nuevo de Peugeot, teníamos los R2 anteriores, que bueno, nuestra producto estrella es todo y no es nada. Amador, ¿sabes qué? En TDRAS solemos enterarnos de casi todo. Nos ha dicho un pajarillo que esta temporada AR Vidal estará al frente de una estructura gallega, con piloto asturiano, y que para dar otra pista es uno de los firmes aspirantes al título. ¿Qué hay de cierto en eso, Amador? Un piloto asturiano con AR Vidal, dices. ¿Dentro de una estructura gallega? Ah, con una estructura gallega, no sé, bueno, bienvenido se diría, si viene a ser un asturiano de los buenos, no sé, si Fernando Alonso creo que ya no, que ya está fichado, y no sé quién puede ser, si hay alguien que venga, y aquí ya te digo, intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero de momento no tenemos nada. ¿No me reconoces ni siquiera los contactos ni las negociaciones? No, no hay nada que te pueda decir a día de hoy que está hecho, pero bueno, repito, estaría contento de trabajar con un piloto puntero, como siempre lo estuvimos en nuestra empresa. Bueno, pues vamos a hablar de... Y si es asturiano, pues está ahí al lado, será más fácil de controlarlo. Bueno, estaremos atentos. Yo lo dejo ahí, a la actividad en los próximos días de AR Vidal, que igual hay noticias. Hablamos de pilotos punteros, tras la salida de Pepe López, ¿realmente crees que Cohete lo tendrá tan fácil como muchos piensan para llevarse al título? ¿O quién crees tú que podrá hacerle frente? Si miramos hacia atrás, y con lo que pasó el año pasado, efectivamente, con números, Cohete parece a priori pues un hombre muy difícil de batir. Pero si miramos no tanto a números, si miramos a las realidades, está, bueno, parece ser que es Jan Solans, el piloto de Citroën. Es un chico joven con mucha proyección que poco a poco puede estar igual o mejor que ninguno de los que hay ahora. El hermano, que no sé si aparecerá en alguna carrera. Y hay que contar también con Iván Ares, que a pesar de que el año pasado fue el tercero, pues sin discordia, pero estuvo muy cerca y ahora tiene un coche nuevo, tiene a lo mejor un poquito más de motivación. Y yo no tengo claro que haya un ganador este año, o sea, que Cohete, en caso de que lo haga, que lo tenga tan fácil para ganar. No lo tengo tan claro. Yo creo que puede haber gente que le gane carreras y que se las pelee, que ya se las peleaban. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando que cuando quedas en una carrera a 20 segundos, pues parece que es mucho, pero hay pilotos que un poco que mejoren y un poco que mejoren la máquina, pues ya están ahí. Y respecto a los equipos que tenéis gestionando hasta ahora, ¿seguiréis con ellos? ¿Entrará alguno nuevo que sí me puedas contar algo? Esperemos seguir con José Luis Peláez, con el piloto madrileño que ya hizo el fin de temporada pasado con nuestro Volkswagen Polo. Seguiremos también con Paco Fraín con el Polo, aquí en Gallego. Y, bueno, eso es seguro. Y Manuel Fernández en el Gallego también, con el Ford Fiesta. Y después, pues no sé, habrá más cosas. El 208 Rally 4, claro, pues estamos ahí pendientes de presupuestos, a ver si sale para hacer toda la ibérica o no, bueno, pero en principio no tengo nada más cerrado. ¿Te parece si hablamos ahora un poquito del Toyota Yaris, el GR? ¿Sois otros de los preparadores que os habéis lanzado a la aventura con este coche? ¿Lo veremos en competición en breve o todavía hay que esperar un poquito? Bueno, nosotros nos lanzamos, seguramente los primeros, pero no para la competición. Yo realmente este coche vi que era un coche que iba a tener potencial como coche de calle, piezas aftermarket para clientes que lo utilizan un poco entre calle y hacer temas en circuitos, tandas y, bueno, entonces diseñamos un escape junto con Don Silencioso, ya lo estamos vendiendo, tiene bastante aceptación, diseñamos una suspensión que ya la tenemos fabricada, Proflex, y la tengo montada. Nosotros personalmente tenemos un coche de estos en nuestra propiedad y ya estamos probando la suspensión para, esta sí sería para competición, ya tenemos alguna vendida, estamos intentando hacer un kit para asfalto y para tierra, de suspensión estoy hablando, y después del coche, como coche de competición, pues yo ahí ya no lo tengo tan claro, sí puede ser un buen coche, pero los coches de competición puro están siempre por delante, o sea, un R4, bueno, y así ir a los R5, ahí ya no lo veo tanto, pero bueno, puede ser un producto interesante si aparece una copa o coches, pues, contenidos en precio, como podría ser en este caso. Bueno, sabemos que en AR Vidal nada sale del horno sin que tú lo pruebes. Cuéntame sensaciones a bordo de ese coche. Me encantó, vi la entrevista de Roberto, la última esta que publicasteis, y Roberto dice que el coche que no corre hasta 6.000 vueltas, y yo digo, hostia, no debió probar el mismo que tengo yo, el mío corre desde abajo y mucho, el coche va muy bien, pero no deja de ser un coche de calle, de altas prestaciones, por supuesto, pero la sensación es muy buena, pero no hay que tampoco pensar que es un, como dicen algunos, es un R5 de calle, no, 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 es un coche que va bien, pues como antiguamente los Mitsubishi Grupo N, que ya son coches muy rápidos, pero claro, esto mejoró mucho por la parte de arriba, digamos, y es muy difícil estar ahí. Ahora, el coche es un auténtico aparato de carreras, pero para calle. Digo yo, también será importante que lo pilote, ¿no? Pero eso siempre. Por eso te voy a decir. La potencia sin control no vale para nada. Si el piloto que lo lleve es bueno, pues no sabremos dónde estará el coche, pero bueno, eso con ese y con todos los demás, ahí ya no hay, siempre damos por hecho que el piloto es bueno y después, pues eso no es tan bueno. Los coches son todos buenos. Ponemos la vista ahora en el desierto. Ricardo Ramilo y el Dakar. Yo no sé si os ha liado, si no, sé que estabais en conversaciones, pero no sé si habéis conseguido llegar a un acuerdo. ¿Cómo está el tema? Bueno, Ricardo Ramilo vino aquí pues un poco junto con Perfecto Calvillo. Entonces, vino en el momento que vino el cierre por la tercera ola, creo que fue la tercera o la segunda, ya no sé en cuántas olas vamos. Y entonces, pues no había dónde comer y comemos aquí en mi casa. Nos lo pasamos muy bien y él nos contó, pues bueno, ya sabéis cómo es, más o menos, pues este, es un hombre así muy dicharachero y la verdad que pasamos una comida muy agradable los tres. A acuerdo, no llegamos a ninguno, pero aún podemos hacerlo. Él nos estuvo contando sus experiencias y nosotros, pues le contamos un poco, pues nuestras capacidades o lo que podríamos hacer. Sí me gustaría hacer algo algo en plan carreras de resistencia como el Dakar porque, bueno, es un aliciente y es un producto que sería nuevo para nosotros y siempre nos gusta hacer cosas distintas, pero bueno, de momento no hay nada ni llegamos a cerrar nada. Pero bueno, me imagino que, como bien dices tú, además de ser un proyecto nuevo para vosotros, es un proyecto muy interesante y además, con todo lo mediático que se ha hecho nuestro amigo Ramilo, pues igual te vendría muy bien también, Amador. Bueno, lo mediático a veces está reñido con lo profesional. Fue muy mediático, pero no fue por el papel, digamos, en los tiempos y no en otro tema que tampoco pasó nada, pero bueno, sí es mediático, pero los preparadores al final tenemos que tener los pies en el suelo y yo creo que los preparadores debíamos, como preparadores, ser lo menos mediáticos posible. O sea, el que tiene que ser mediático es el producto que haces, pero tú tienes que pasar desapercibido. Si el preparador es famoso, algo raro pasa. ¿Le estás dando vueltas a algo, a una montura para eso? No digo que sea una realidad, pero si ya has empezado tú a decir, ah, pues mira, pues... No, no, pero no le dimos vueltas a nada. Tuvimos la toma de contacto con él porque para ver sus impresiones, sus debilidades, lo que quería, pero bueno, estábamos un poco lejos en las opiniones y entonces la cosa se paró ahí un poco, pero no llegamos a concretar nada. Lo bonito sería hacer un coche desde aquí entero, sí, eso sería lo bueno y era nuestra idea junto con Perfeito, pues intentar combinar ahí, pues carrocería y nosotros la parte mecánica o lo que fuese, pero ya te digo, de momento no hay nada. Bueno, Amador, pues un placer como siempre charlar contigo, que tengáis mucha suerte, que vayáis a por todas y a ver si es verdad y dentro de unos días se confirma pues algo bueno para AR Vidal. Pues ojalá se confirme todo lo bueno para AR Vidal y para todos los demás que estamos en un momento en el que se necesitan cosas buenas y que porque las malas vienen solas. Muy bien, Amador, a cuidarse mucho, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.